A Julio Nava y le damos la bienvenida a la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy, mi piel es morena, como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas, brocha en el sol, y mis hombros son un par de maracas, que me es el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canto de millón, hebreo de tabaco, aguardiente y sol, cojo mi mochila, siento la vela, repito el sol, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. La negra grande a Colombia. La negra grande a Colombia. ¡Gracias!